El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago oro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa cadera y tu cuerpo de moro Vamos, vamos, vamos Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Lo que yo me llamo No me llamo así Estoy loco por volver a tenerte No te vayas, tú eres mi tesoro Sí, la mica cambia mi luz por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Atao щas колонки смотрят Dime ya por qué